¿Cómo están cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar el día bien informados. América buscó quitarle la suspensión a Sebastián Cáceres que salió expulsado frente a Toluca, pero la comisión disciplinaria no aceptó la inconformidad de las águilas y el defensa se perderá al Clásico Nacional como castigo. Aunque dijo no haber hablado con ningún candidato, Ricardo Peláez reconoció que Mohamed le lleva ventaja a otros entrenadores y así lo explicó. Lo conozco a Mohamed, es un técnico que lleva ventaja porque lo conozco, pero de ahí en más no hay nadie, no ha habido comunicación con nadie, dijo Peláez a tu DN. El ex propietario del Veracruz, Fidel Curi, fue detenido por el presunto delito de fraude, esto debido a que había incumplido con el pago de un préstamo de 120 millones de pesos que le hizo TV Azteca para salvar a los tiburones del descenso en el 2019. Luego de que cuatro hombres con camisetas de la América presuntamente mataran a golpes a otro aficionado en Filadelfia el pasado miércoles, dos de ellos decidieron entregarse a las autoridades. Los otros dos presuntos culpables siguen sin aparecer. El delantero mexicano, Luca Martínez Dupuy, le dio la victoria a Rosario Central sobre San Lorenzo con este gol. El nacido en San Luis Potosí de 20 años, entró al minuto 33 y anotó el 1 por 0 definitivo al 85. De acuerdo al diario Récord, Marcelo Michele Año habló con Amaury Vergara para pedirle que al menos le permita dirigir a Chivas hasta el final del torneo y no solamente una o dos semanas, lo que se supone que duraría su interinato. Pese a que en la Ciudad de México el aforo permitido para estadios es del 75%, la directiva de la América planea usar solamente el 50% del Azteca en el Clásico Nacional. Esto como una medida de precaución para proteger a los asistentes, reporta ESPN. El delantero brasileño Pedro Raúl Garaida Silva, que proviene del Cachigo Arreizol de Japón, es nuevo refuerzo de los bravos de Juárez. Para poder hacer este fichaje, Juárez dio de baja al chileno Luis Alberto Pávez. Luego de su doblete contra el Austin FC, que le dio la victoria a su equipo, Javier Eduardo López fue elegido como el jugador de la semana en la MLS. Chófis llegó a 10 goles en la temporada con el San José. A las 7 de la tarde, la Selección de México Femenil jugará un partido amistoso contra la Selección Colombia en el Estadio Azteca con presencia de afición. Estamos muy motivadas de dar lo mejor y emocionar a nuestra gente, dijo Mónica Vergara, entrenadora de México. Autoridades del gobierno de Jalisco pidieron a la Federación Mexicana de Fútbol que consideren a Guadalajara como sede para algunos de los partidos que le quedan a la Selección Mexicana en el octagonal final rumbo a Catar. Gerardo Torrado, director deportivo, no descartó que esto pueda darse. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima.